Hola chicas, bienvenidas a Emotiva. Como siempre tenemos el espacio de preguntas y respuestas y escogí esta vez tres bastante divertidas para que no nos quedemos únicamente hablando de astrología. La primera sí, voy a atender un asunto de Mercurio retrogrado que es un tema que nos interesa muchísimo. Una chica pregunta si los ejercicios de cambio de conciencia son para Mercurio directo, Mercurio retrogrado o para cuándo. Los ejercicios de cambio de conciencia son buenos para cualquier momento. Aprovechamos que Mercurio está en Géminis, que es el signo de la doble perspectiva, para poder practicar esto de la conciencia flexible. Ver un asunto desde acá, desde acá, desde acá, porque entre más perspectivas, más soluciones y también más felicidad. Ahora, trabajarlos con Mercurio retrogrado es más apropiado porque tenemos más tiempo para trabajar en nosotras, ser introspectivas y cambiar la perspectiva. La otra pregunta es, Mía, me dice un señor que salga de la zona cómoda y que dé mi trabajo de gratis. ¿Esto de verdad significa salir de la zona cómoda? Bueno, esto es un tema muy interesante porque, por supuesto, toda mujer emprendedora pasa por esa zona incómoda de la colaboración o no saber qué tanto tiene que dar para empezar y llamar la atención o para darse a conocer. La medida es la siguiente. Salir de la zona cómoda es buena cuando sabemos que nos va a dar crecimiento. Si en ese intento de ganar crecimiento alguien te hace un comentario que sabes, sientes, presientes, que está manipulando la situación, no está sacándote de la zona cómoda. Está aprovechándose de tu falta de certeza. La pregunta es siempre, ¿hacer esto me va a hacer sentir mejor o no me siento del todo segura? Tienes que escuchar siempre tu intuición y eso es lo que te va a decir más exactamente si estás saliendo de la zona cómoda, de la zona de confort, que es la zona en la que estás haciendo siempre lo mismo o si estás tratando de ganar mucho más, evaluando que esa colaboración valga realmente la pena. Tienes que proyectar a largo plazo, pero si se siente algún dejo de manipulación, no lo necesitas. La última pregunta es ¿cuándo es sano poner límites y cómo podemos identificar si los límites son buenos o malos? Esta es una pregunta excelente y la solución es muy sencilla. Hay límites que son positivos y límites que son negativos. Los límites positivos es lo que se llama en Kabbalah sana restricción. Son límites que a largo plazo nos van a hacer ganar, por ejemplo, ahorrar. Y tenemos límites que son negativos, que son los que nos separan de los demás. Por ejemplo, no, no puedo salir porque mi novio no me deja. No puedo usar ni falda ni escote porque mi esposo no me deja. O los límites que tú misma te pones, de que no sales, no conectas, no compartes o no quieres ser un poco más flexible y conectar con ciertas personas que son quizás diferentes a ti. Esos límites separan. La idea es poder responder esta pregunta. ¿El límite que voy a poner me separa o me une a una persona? Y aquí tenemos un caso especial que es el típico caso que vivimos las mujeres a diario. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una amiga que se llama Valentina y Valentina me llama todas las madrugadas diciéndome que Juan la llamó para un booty call. Número uno, yo necesito poner sanos límites a Valentina porque cada vez que nos quedamos hablando desde las 3 hasta las 5 de la mañana del mismo caso de Juan me drena y al día siguiente voy a trabajar muy cansada. Entonces yo le digo, Valentina, te quiero, pero me quiero también a mí. Y necesito que paremos esto un poco. La próxima vez que salgas con Juan a las 3 de la madrugada me cuentas al día siguiente después de trabajar sin ningún problema. En el momento que tú pones sanos límites para cuidarte a ti misma, Valentina instintivamente va a decir, bueno, pero es que es verdad. ¿Y qué hago yo todas las madrugadas saliendo con Juan? Una vez que tú pones límites, ayudas a que otras personas que también necesitan límites, porque evidentemente están pasando los tuyos, empiecen a ponerlos para sí mismas. Así que no te va a separar de Valentina, tu mejor amiga, más bien va a unir la relación, las va a fortalecer y las va a empoderar de alguna forma. Así que ya lo sabes para la próxima vez que estés como en una cuestión ética en cuestión de límites. Ya saben que para preguntas generales, me las pueden dejar a través de mis redes sociales, no olviden inscribirse a este canal para no perderse ni de un episodio y por supuesto nos vemos la próxima semana.